En esta ocasión, pues se le dedica a una persona que se lo ha ganado por bastante tiempo y yo creo que ya era hora que se le reconociera públicamente no hay música gente, no nos voy a aburrir, llevo en 5 minutos que se le reconociera públicamente un joven talentoso un joven talentoso que si vamos a tocar un tema, pues él toca este tema si vamos a tocar el otro, él toca el otro no tiene ningún problema con ninguno de nosotros ese joven es el bajista, que quiero que le de un fuerte aplauso ese se llama Ricardo Boca Chica, nosotros lo conocemos como Carlos lleva como 200 años tocando lo conocí cuando empecé a... Carlos, dale para acá, dale para abajo a uno de los muchachos ahí ven acá, Carlos, ven acá abrame esto lo conocí cuando empecé en peor en nada yo siempre pensé que me miraba, pensé que él iba a los bailes encojonados porque con esa cara que tiene, que ese tipo está molesto siempre con nosotros pero es que él es así y él es bien tímido, si no le busca conversación no él no es tímido, es humilde y la humildad de este hombre quizás es la noticia bueno, es una comparativa muy grande con Cheo Feliciano pero eso que ustedes hablaron de los artistas sobre Cheo Feliciano lo tiene este caballero que está aquí a nivel de nosotros y los músicos del patio que lo han conocido su humildad es otra cosa de parte del grupo Los Que Son de parte de Edwin de todos los muchachos que han estado Los Que Son somos cuatro años hemos cambiado de par de músicos y par de par de cantantes pero no, de parte de todo la placa dice así a Edgardo Boca Chica Colón alias Edgardo este grupo Los Que Son reconoce la dedicación y el empeño que has brindado por estos cuatro años tu humildad y calidad de ser humano te distinguen empeñado hoy 20 de abril de 2014 en Juana Díaz, Puerto Rico cuarto aniversario del grupo Los Que Son fuerte el aplauso, gente entonces Edgardo Edgardo gracias, gracias un hombre tan grande con esa voz es la cosa un hombre tan grande y así como tú lo ves tiene problemas como todos nosotros no físicamente ni de él pero nosotros lo estamos apoyando bien duro una situación que él tiene y él sabe que cuenta con el grupo ya hicimos una actividad que fue un regalo que le hicimos para un familiar de él y él sabe que cuenta con nosotros de parte de su esposa Yesenia mira Edwin me regaló un cuatro Edwin me regaló un cuatro el año pasado para los que estuvieron aquí cuando Edwin habla conmigo a mí me gusta la cosa buena la porquería no me gusta Edwin me dice Kiwi le regalamos un bajo y yo dije ya lo Edwin va a haber que hacer como cinco aniversarios porque el instrumento que él usa fue bastante costoso y si le van a regalar algo pues no se tiene que ser mejor que el que él tiene pero yo le dije él tiene un buen bajo tiene un buen equipo su esposa me dijo le falta un case nuevo y aquí está su calle parte de su esposa y yo quiero que todos los muchachos del grupo le den un fuerte aplauso a ese ser humano extraordinario que se lo merece y cuando lo vean por ahí háblele que más hagas estímido te queremos un montón te queremos un montón de las familias que son y la esposa de todos los muchachos también a yo a yo no llore está sudando es la cosa está sudando gracias gracias a mí la música continúa con un grupo para la calle se hace bien ahora